¡Hola chicos! Tal cual como vieron en el título de este video, hoy para todos los amantes de Shindolive, les tengo una triste noticia, y es que Shindolive, de forma oficial, no va a crear más bloodlines. Literalmente lo que dijeron es que este es el último bloodline, que ya no van a hacer absolutamente nada más, porque básicamente todas las ideas que tenían en mente ya las saltaron. Sin embargo, ¿esto significa que el juego va a cerrar para siempre? Pues bueno, depende. Pero, antes de continuar, ¿a qué les dejo los últimos códigos que se publicaron? Y ahora sí, volviendo al tema, se podría decir que sí, este es básicamente como el fin del juego, solo si ustedes así lo quieren. O sea, sí, ya aquí en adelante no va a llegar nuevo contenido, sino puro remake, en lo que respecta a bloodlines. Pero, en teoría, todo el nuevo contenido que vayan a hacer de aquí en adelante, va a estar enfocado en mejorar el contenido que ya existe, también modos de juego, y de pronto, algunos biomas que ya están integrados en el juego. ¿Quién sabe si van a ser más eventos? Pero de base, puede que sí. Ahora, ¿por qué digo que sí, pero a la vez que no? Es el final del juego. Pues básicamente, porque es un hecho que el juego cada vez tiene menos jugadores activos de los que tenía anteriormente, y lo que ellos directamente dicen es que, si ustedes siguen jugando el juego y dándole apoyo al juego, básicamente jugando el juego, ellos van a seguir creando contenido. Pero, de otra forma, eso no va a pasar. Pero, hasta cierto punto, es algo bastante positivo, porque podríamos deducir que todo ese tiempo que nos están dedicando a este juego, lo estarían dedicando al juego de One Piece que están desarrollando. Así que es como que sí, qué triste que ya no vayan a meter más bloodlines, pero también es un alivio, porque se sabe que ese tiempo se va a aprovechar bastante bien en otro proyecto que todos tenemos interés de ver. Pero bueno, ¿qué tal está el nuevo bloodline? Así es verdad, se ve muy bien, pero no sé en quién está basado. Creeré yo que tiene que ver con el nuevo contenido de Boruto, que obviamente no me estoy viendo, pero de pura casualidad si saben de qué se trata, dejenlo en los comentarios. Pero, ¿me creerían si les digo que esto que ellos dijeron puede ser puro bait? Sí, literalmente, como ya dicen, este va a ser el último bloodline, pero de pronto por una temporada, ya que, imagínate, que sale una nueva habilidad en Boruto. Pues bueno, lo más probable es que ese contenido lo vayan a meter en forma de bloodline, y eso de que este era el último bloodline, pues no era tan así. Este es el último bloodline, es más, al último bloodline que ahorita tenían en mente, y de pronto no saben qué hacer de aquí en adelante. Pero, si esta misma semana, o la otra semana, no sé, algún seguidor, o a ellos mismos se les ocurre un nuevo bloodline, pues estarán integrando el juego. Pero, mientras no sea así, solamente vamos a ver puro remake. Y, pues bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esto, de que este es el último bloodline, si realmente creen que es el último bloodline, o quizá solamente era puro bait. Y, pues bueno, para ahora, no sé nomás, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!